Bueno, ya hemos bajado a las orillas del río Paz. Este se llama el río Paz. Se divide la frontera entre El Salvador y Guatemala. Aquí es Las Chimamas. Como pueden ver, allá está el puente. Este es el puente del Jóvores. ¿De qué hay esa nata? ¿Vas a salir? Sí, le quiero tomar video a esa peñona. Ahí es pura piedra, a ver, la pedrera le llaman ahí. Pero está muy precioso. ¿Sabes que los camiones que suben allá con piedra y grava, de ahí la sacan? Ahí hay una mototaxi, o un tuk-tuk, como le dicen en Guatemala. Aquí nosotros lo llamamos mototaxi. Está hermoso el río. Lo único que no se puede bañar, porque por estas épocas de invierno, va muy sucia el agua. Es bonito bañarse en verano. Está hermoso el vino. Este cerro que se ve al fondo todavía es de El Salvador y a este que se ve aquí y a este de Guatemala. Estamos pasando la frontera de Mojados. No son mentiras. Hemos venido algunos bautizos de la iglesia, pero para mientras se realizan los bautizos, estoy tomando un hermoso video para ustedes, mis amigos. Espero que les guste y me comenten ahí cómo ven. Y aquel cerro sí es de Guatemala. Ese carro que va allí ya se va a cargar a Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.